A esta hora de la mañana para informarle que ha muerto una persona atropellada en el Boulevard Fuerzas Armadas, aquí en la capital de la República. Mariel Arteaga en el sector y nos presenta todos los detalles. Adelante, Mariel. Gracias, Cecia Mejía. Un gusto saludarle a esta hora de la mañana. Imagínese usted, una tragedia ha ocurrido aquí a la altura del Boulevard de las Fuerzas Armadas, en el sector de Las Brisas. Y es que una persona ha perdido la vida producto de un atropechamiento, según información que manejamos por parte de vendedores y de personas que estaban aquí. Fue un carro turismo de color azul el que ha dejado a este señor de la tercera edad en esta acera, tal como usted lo puede apuntar, como lo puede ver en pantalla. Pero aquí hay una de las vendedoras que la vamos a sacar en off por seguridad de ella. Usted me dice que apreció todo lo... ¿Cómo fue que ocurrió este accidente? Usted me dice, mire, bueno, primero, buenos días, va. Este, el accidente vino que el señor venía de ahí arriba. El señor, nosotros lo conocemos, que se llevaba pidiendo. Y el carro venía de acceso del... ¿Cómo se llama? ¿De velocidad? Sí, y él no hizo el alto para que el viejito pasara. De ahí, de donde está el policía, de ahí lo levantó al señor. Y no... Los taxistas del otro lado, todos lo vimos también. Y los vendedores que están abajo, todos nosotros vimos eso. ¿Sabían usted cómo se llamaba el señor? No, no, no. No lo conocíamos. Nosotros lo conocíamos que andaba pidiendo, sí. Pero el nombre de él no lo sabemos. Muchísimas gracias. Muy amable. Y precisamente, compañeros, lo vamos a mostrar porque aquí ya está llegando la morguera. Ya está llegando el personal de medicina forense aquí. Fue en este sector en donde ocurrió este accidente, en donde el carro turismo de color azul levantó a esta persona de la tercera edad. Justo como ustedes pueden apreciar, ya ha sido marcado por las autoridades de vialidad y transporte. En esta zona, precisamente, ya está marcado también el vehículo. Según información que manejamos, el vehículo se podría haber dado a la fuga. No está en este sector, aunque vemos que está señalizado. Estaremos a la expectativa, por supuesto, de conocer quién es esta persona y quién fue la persona responsable de haberle quitado la vida a esta persona. Para información general, el hombre anda con una camisa de color verde-acua, un pantalón negro y unos tenis. Unos tenis. Y está tirado aquí en el pavimento. Por supuesto, la expectativa de lo que pueda ocurrir en esta zona y gran tráfico vehicular, la que se está formando en este sector. En cámaras de José Oseguera, si no hay consulta, retornamos con ustedes a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. Último momento. Último momento.